Aunque hoy ande con usted Ella a mí me pertenece Y por más palabrería No hay trucos ni brujería Pa' que deje de ser mía Y no hay ninguna madre Para que deje de amarte Y por más que usted me lagre Yo sigo siendo su padre Si es no sería para usted Cierre la boca o nos partimos en la madre Y ni modo compa Luis Ahora le toco este lado pariente ¡Uh! ¡Santacus! Oiga amigo no se alarme Pasa en la mía se me hace tarde Y aunque amenace esto ya es inevitable Quiero que sepa no me asuste